Selena Gomez asegura que ha sido reto para la gente aceptar que sigue con su carrera. La actriz, de 32 años, alcanzó la fama mundial cuando era adolescente en Disneychano con su serie Los Magos de Waverly pues a finales de la década de 2000, antes de continuar con su carrera en la música pop. Y después de protagonizar la comedia musical francesa de Netflix, Emilia Pérez admitió que está agradecida de trabajar en proyectos que la emocionan y que no son necesariamente lo que sus fans esperan de ella. Así lo contó a la revista Best, En este momento, solo quiero hacer cosas que me gusten. Me ha llevado un tiempo llegar hasta aquí y ha sido un reto para la gente aceptar que he seguido adelante, pero soy feliz. He aprendido mucho y estoy emocionada por el futuro. La cantante de Lucy the Love Me, que es la fundadora de Bare Beauty, ha soportado unos años difíciles durante su permanencia en el ojo público, ya que es famosa por haber luchado contra la enfermedad autoinmune crónica lupus y fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2018. Lanzó el fondo de Impactor Air para ayudar a las causas de salud mental y ha admitido que le ha tomado mucho tiempo llegar a donde está ahora en términos de comprensión de su salud mental. Selena y que documentó sus luchas en el documental de Apple Plus, Mamá en de mí dijo, lo hago. No voy a mentir, me llevó mucho tiempo llegar hasta aquí y todavía tengo momentos en los que me despierto y no me siento en mi mejor momento. Pero todo forma parte de tener una buena relación con tu salud mental y entender cómo darte cuenta de sí. Tal vez necesitas hablar o buscar esa ayuda que todos necesitamos a veces.